Punto 16, vamos. Quiten un chile, un chile, un chile. Ahora tenemos que tomar punto 16. Bueno, mi nombre es Michelle Aida Sánchez Ruiz, soy chef y soy sommelier, orgullosamente graduada del Instituto Culinaria de México. Tengo una especialidad en sommelier, en la Universidad del Vino en Suislaus, en Francia, así como una maestría en gestión de la industria de alimentos y bebidas. También en Francia y en Suiza. Mi experiencia en algunos hoteles como el Hyatt de París, Chalde Gaulle, hoteles con una estrella Michelin, el Chalet Frioi, en el norte de Francia. Otro hotel que tiene tres estrellas Michelin, un restaurante hotel, que se llama Le Bégard en el sur de Francia. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo Azteca, estamos conformados por Iván, Daniel y Abid. Bueno, nosotros vamos a preparar un chile capón. A nosotros nos tocó el tema de cocina poblana y el ingrediente principal es chile poblano. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son los puntos básicos para obtener un platillo? Bueno, pues muy agradable. Simplemente, bueno, como siempre es la vista, ¿no? Con el simple hecho de verlo, ya sabe usted que va a estar bueno, pero tiene un sabor, tiene un aroma, tiene todo, ¿no? ¿Cómo sabemos que qué? La piña ya está lista. El color, la dureza, por decir, no tan verde, ni tan tostado. ¿Por qué escogimos piña? Piña, piña, hijos. Hombre, ¿te acuerdas por qué escogimos piña? Por lo ácido, escogimos la piña por lo ácido, por las pequeñas cantidades de dulce que pueda tener. Es dulce la piña, obviamente. ¡Suscríbete! 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 Para los que no sabemos qué es el rumbo. Es un... Espesante. Espesante. Sí. Principalmente sirve para espesar. Salsas. Digamos, ¿es un sinónimo de espesante? No, sería un espesante. Es un espesante. Platíquenos entonces qué otros espesantes podemos encontrar. Es buena la pregunta de todo. ¿Y cuál es la característica del rumbo, por ejemplo? Si yo tengo un líquido frío, ¿cuál debe de ser la temperatura de ese rumbo? Para evitar grumos. Nunca le tomé la temperatura. No, yo no, no tengo ningún enzo. Pero no. No, elboro, no sabe ya. Marraga, elés peje. Elمر a la parte sinónimo de todo. Abri tomar danas neiges en tanahol. Especialmente diada. Besosamente sinas letras. un minuto 30 segundos 20 minutos Buenas chef Mira que he acabado le he presentado una Somos Pisoloto Team está conformado por Rocío Cáceres Karen Águila y Armando Polo nuestro plato es un rollo poblano con una guarnición de chiles y maíz y un pico de gallo y con una salsa de champiñón y un agua de mango Esta es la primera ronda y vamos a ganar Lo primero que hay que hacer es enjugar todo lavar todo Platícanos por qué utilizas esa técnica Esto es para quitarle la piel a los chiles es como por textura a la hora de comer es mejor que quede nada más la carne podría ser más rápido a fuego directo pero nosotros la verdad preferimos hacerlo en comer ¿Por qué? ¿Hay alguna diferencia? ¿El sabor es un poco ahumado? Sí, ahuma porque es un tatemado Ah, lo podemos también pasar a una freidora y de ahí lo podemos pasar por agua y se va desprendiendo rápidamente No, 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 no ¿Y me pueden explicar por qué mango y no otra fruta? Porque estamos utilizando sabores picantes y a la vez dulces para que se haga un balance o sea, el picante lo baja el dulce ¿Cuáles serían los principios ideales para realizar una buena técnica de deep frying? Que el aceite esté bien caliente para que el producto no absorba tanta grasa Eso no se hace Eso no se hace Jamás se laven las manos y no se la sequen No, es que tenía agua a la mano Se está pellizcando Jamás Tanta Bueno ¡Gracias! Ya no está No va en el... Ahí está ¿Y la esquina por favor? ¿Están? De este lado ¿Por qué? ¿Qué quieres? Por 30 segundos ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ya? ¿Por favor? Ya Ya Ya, 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 ya. Este es nuestro platillo, Chef, espero que le guste. Muy bien, pues ha llegado el momento. Cuatro puntos, sabor, cuatro puntos y originalidad. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.